Este jueves termina el segundo mes de este 2019 y Moni Vidente lo sabe, por lo que reveló el destino de los 12 signos. Para este 28 de febrero Moni Vidente detalló el futuro de los astros en materia de amor, dinero y salud. Aries En este fin de mes iniciarás una nueva etapa en tu vida después de que se cierra otra por cuestiones personales, asegúrate de estar preparado para iniciar con todo el mes de marzo. Procura vivir la sana competencia entre tus compañeros de trabajo, no permitas que las trampas y las acciones malintencionadas sean tus armas para superarlos. Tauro Este jueves no tendrás mayores complicaciones, eso sí, procura mantenerte centrado en tus obligaciones y no te distraigas mucho. Deberás dejar a un lado el orgullo que te caracteriza para darle lugar a la comunicación y buscar el amor con toda la intención si pretendes formar una pareja. Géminis Este fin de mes te pintará complicado por culpa de las energías cruzadas, evita crear situaciones en las que puedas lastimar a tu pareja o a tus seres queridos. Aprende a distribuir tus horarios, pues habrá algunos retrasos con los que te toparás durante la tarde, no te desesperes y aprende a ir poco a poco. Cáncer Este día sufrirás la indiferencia y los prejuicios a causa de chismes y comentarios malintencionados de alguien que dice ser tu amigo, no te dejes vencer. Recuerda el dicho dime con quién andas y te diré quién eres por lo que deberás ser más selectivo con tus amistades o serás echado al olvido. Géminis Este fin de mes te pinta de maravilla, pues todo lo que hagas hoy te saldrá al pie de la letra, disfruta el momento y deja las preocupaciones para después. Logra que tu hogar sea tu santuario de paz y lejos de todas las tensiones laborales que te enloquecen durante el día. Virgo Deja a un lado la costumbre de pasar desapercibido dentro de tu trabajo. Pues este tipo de actitudes jugarán en tu contra, aprende a ser extrovertido. Recuerda que los miedos al cambio son normales, pero debes tener en mente que la vida está basada en los ciclos, mentalízate para hacer lo correcto. Libra Las recientes experiencias te han mostrado que lo bueno no siempre se paga con la misma moneda, no dejes que eso cambie tu actitud ante los demás. No temas refugiarte en tus responsabilidades y obligaciones para mantener tus deseos y sueños, al menos por un momento. Escorpión El reloj estará detrás de ti siguiéndote el paso durante todo el día, por lo que tendrás que replantearte tus obligaciones o de lo contrario, todo te saldrá mal. Poco a poco te darás cuenta de que ciertos sentimientos no están ausentes, simplemente están opacados por las preocupaciones de la vida cotidiana, al final del día somos humanos. Sagitario Este día estará lleno de muchas emociones, a pesar de esto lograrás salir libre de toda situación que enfrentes, ya se acerca el fin de semana. Debes entender que no puedes tener el control en todas las situaciones, pues al final del día siempre existen asuntos naturales, sociales y emocionales. Capricornio Encontrarás la fuente de tu motivación en el momento y lugar menos esperado, esto renovará tus esperanzas en el futuro. Procura establecer un ritmo de trabajo si buscas tener el orden y tranquilidad que tanto buscas dentro y fuera de tu ambiente laboral. Acuario Después de varios días complicados, por fin estarás en paz y esto puede hacerte sentir un poco incómodo pero a la vez, muy alegre. No te acostumbres al éxito fácil, pues este terminará por hacerte pensar que las metas importantes no llevan trabajo alguno. Capricornio Piscis Descubrirás que ciertas actitudes hacia la vida te están provocando problemas con tus seres queridos al punto de alejarse de ti, no vale la pena que sigas así. Este fin de mes se avecina una serie de acontecimientos que pondrán tu trabajo de cabeza, evita caer en conflictos y mejor, ten paciencia. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Powered by Facebook Comments Mercedes T50.